y buenas noches señoras y señores qué tal bienvenidos a lo dijo júnior muñiz qué es lo que está pasando qué está pasando cuáles son las noticias que trascienden la tarde y noche de hoy hasta el momento qué está pasando si le gusta nuestro contenido recuerde suscribirse en youtube estamos a través de la red social youtube estamos a través de facebook en diferentes plataformas lo dijo júnior muñiz júnior muñiz etcétera 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 donde quiere que vea el lema o el logo de lo dijo júnior muñiz déle like déle seguir y forme parte de nuestro grupo lo puede seguir en instagram también bajo lo dijo júnior muñiz si ven instagram lo vídeo júnior muñiz comienza a seguirnos y sea parte de nuestro grupo de personas siempre siempre es un placer trabajar para todos ustedes señoras y señores bienvenidos a lo dijo júnior muñiz qué está pasando vamos vamos con la primera noticia esta primera noticia ha conmovido a puerto rico definitivamente esta primera noticia nos ha dejado con la boca abierta y no es para menos no es para menos muere un enfermero de kobe hoy y su compañera consensual había fallecido el día antes o sea ayer ayer había fallecido su compañera consensual y hoy muere este enfermero de 55 años aparentemente bien querido dentro de el grupo de compañeros de trabajo este enfermero práctico que elaboraba en la sala de emergencias del centro médico donde se desarrolló recientemente un brote de kobe se convirtió hoy en décimo octavo el décimo octavo profesional de ese sector en fallecer a causa de la enfermedad viral kobe 19 así lo confirmó la unión de trabajadores que agrupa a estos enfermeros su portavoz gerson guzmán mientras que el presidente del colegio de médicos víctor ramos reveló que hay tres médicos en condición crítica y uno de ellos está conectado a un ventilador muy 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 lamentable esta situación señoras y señores con nuestros profesionales de la salud se nos están muriendo los doctores y los enfermeros y todo el personal mucho personal mucho personal ya van 18 enfermeros y enfermeras que fallecen la compañera de este señor que muere hoy había muerto ayer su muerte está confirmada por el compañero por un compañero unionado primera hora le dijo a primera hora el portavoz del gremio que agrupa unos 1200 de los 1600 empleados del centro médico en río piedras según se supo según supo el periódico el enfermero práctico tenía 55 años y laboró en otro hospital privado en manatí y trascendió que su compañera sentimental como le estoy diciendo también resultó contagiada y falleció ayer se desconoce si los fallecidos estaban vacunados o no pero trascendió estaba como se está comentando de que no de que efectivamente no estaban vacunados contra el COVID-19 y hablando de COVID-19 el alcalde de Vieques el alcalde de Vieques está declarando estado de emergencia a su municipio ante el aumento de casos de COVID-19 que se han venido reportando señoras y señores está declarando estado de emergencia a su municipio ante esta situación de casos que siguen aumento en la isla municipio según trascendió en la mañana de hoy la nueva orden ejecutiva ordena que todo comercio debe cerrar operaciones al público a no más tardar a las 11 de la noche todos los días como parte de las iniciativas tomadas por el para contener el virus del COVID-19 en la isla municipio de Vieques el alcalde de dicha municipalidad de esa isla municipio José Junito Corsino firmó en la tarde de hoy dos órdenes ejecutivas firmó dos órdenes ejecutivas la 20 21 20 22 03 y 04 las cuales declaran estado de emergencia a la isla municipio vamos a los números vamos a ver si por aquí hay algunos números de los que están suscitándose según el departamento para agosto 23 73 por ciento de los residentes de Vieques cuentan con al menos una vacuna de la dosis de la serie de vacunas contra el COVID-19 un 67.5 por ciento ha completado la vacunación completa el ciclo de vacunación en Vieques desde el mes de junio hasta principios de agosto el departamento de salud había confirmado unos 11 positivos al COVID en Vieques se estima que la cantidad ya ha superado los 30 casos muy 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 lamentable esta situación y muy difícil la situación allá en la isla municipio de Vieques muy muy lamentable señoras y señores el alcalde ha tenido que tomar estas medidas de emergencia para lidiar con la alta incidencia de contagios desde el mes de junio hasta principios de agosto el departamento de salud ha confirmado unos 11 casos positivos en Vieques y se estima que la cantidad ya ha superado los 30 casos como les dije en la mañana de hoy el alcalde de Vieques estuvo repartiendo mascarillas y orientando a los comerciantes sobre la necesidad de evitar más contagios en la isla municipio oye y me han dañado las piedras del cañón blanco en Utuado las han llenado de graffiti los mosalvetes mira para allá como dañaron las piedras del cañón blanco como se le conoce a esta atracción que se supone que esté protegida por el departamento de recursos naturales y ambientales mira para allá mira para allá como alguien con lo que se cree pintura aerosol dañaron las piedras blancas del cañón blanco como se le conoce a esta facilidad turística en río en el cañón blanco de Utuado varias piedras del cañón blanco un atractivo natural de río caonillas del municipio de Utuado fueron vandalizadas acto que es investigado por el negociado de la policía yo quiero que le debe caer todo el peso de la ley a estos individuos que cometieron esta atrocidad allá en el cañón blanco en el municipio de Utuado le debe caer todo todo el peso de la ley señoras y señores todo el peso de la ley le debe caer a los que cometieron esta atrocidad en el cañón blanco en Utuado esto no se hace esto esto llora ante los ojos de dios señores como es posible que hagan esta atrocidad estos malandrines le debe caer todo el peso de la ley definitivamente a los que cometieron este acto vandálico en el cañón blanco de Utuado he leído mucho sobre esa esa belleza natural allá en Utuado dicen que es espectacular no he podido no he tenido la oportunidad de visitarlo pero la dañaron dicen que es algo espectacular y esas fotografías que estamos viendo es la gente publicando esas fotos en las redes sociales y elevando la queja la crítica a los que cometieron esta atrocidad en el cañón blanco allá en Utuado eso no se hace señores eso es una atrocidad lo que están cometiendo estos vandálicos estos vándalos increíble pero cierto eso no se puede no se puede tolerar y finalmente señoras y señores finalmente hay una situación que nos está preocupando y es que hoy hubo un uno de los primeros atentados contra militares y contra civiles en el área que circula el aeropuerto de afganistán dos explosiones y un incidente de disparos ocurrieron a las afueras del aeropuerto de kabul capital afgana medios internacionales reportaron que al menos 60 civiles murieron y 143 resultaron heridos entre civiles y militares el pentágono confirmó esta tarde que los fallecidos entre ellos hay 13 militares de eeuu así como 18 heridos hay 13 muertos y 18 heridos militares el estado islámico se atribuyó el atentado mientras que el pentágono anticipó que los ataques continuarán el presidente de eeuu prometió vengarse los perseguiremos y los haremos pagar dijo el presidente de manera enérgica en una conferencia de prensa un mensaje divulgado hoy desde desde casa blanca esto señoras y señores nos preocupa porque podemos estar al borde de una intervención militar estadounidense allá en el país afganistán es peligroso es peligroso hay que hay que tenemos que cruzar los dedos que no se no reviente una una guerra allá una intervención militar de eeuu en afganistán sería desastroso para afganistán y para nuestros soldados norteamericanos definitivamente esto está bien preocupante señoras y señores gracias gracias siempre están pendientes de lo que hacemos acá en efe radio y en lo dijo júnior muñiz qué está pasando esto es lo que está pasando señoras y señores hemos presentado para ustedes y y y y y y y y